Vamos a orar juntos. Dios Padre, que Tú nos amas y que salvaste nuestras almas y que nos has dado la eterna esperanza y la eterna vida. Nuestro Padre Dios, Señor, toda esta gran gracia te lo agradecemos. Señor, nosotros que fuimos redimidos con Tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de Ti para alabar Tu gracia y Tu amor, para aprender Tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de la Santa Comunión. Nosotros sabemos que ahora el Espíritu Santo está con nosotros en este momento. Los hermanos y hermanas que no hayan podido participar en la Comunión de hoy, lugar donde estén, Señor, te pedimos de que estés con ellos y que con Tu gracia y que con Tu palabra y con Tu amor los santifiques más y que los guíes, Señor. Los hermanos y hermanas que están en lugares lejanos del mundo, que están predicando el Evangelio y manteniendo y guardando su fe a pesar de las dificultades, Señor, te pedimos que, como hijos Tuyos, puedan vivir también dignamente por Ti, Señor. Te pedimos de que a través del Espíritu Santo y que el poder de la palabra los puedas sostener y que los puedas guiar, Señor. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los salen lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que son débiles de corazón, Señor, te pedimos de que les des sus respectivas gracias y que ninguno caiga, Señor. Te pedimos de que los sostengas a cada uno. Tú que nos das la palabra que necesitamos en el día a día. Que nos enseñas el camino que debemos de hacer, Señor, en esta hora. Te pedimos que la palabra y Tu santa voluntad que hoy nos quieres dar, Señor, que nos hagas comprender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia, San Marcos, Nuevo Testamento, San Marcos, capítulo 4. San Marcos, capítulo 4, del 26 al 29. Voy a leer yo. San Marcos, capítulo 4, del versículo 26 al 29. Voy a leer yo. ¿Cómo? Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hasta aquí. Cada vez se acerca el fin del año, ¿verdad? Y creo que estos finales, ¿no?, de este año ha sido más difícil de lo que pensábamos. A través de esta enfermedad, de esta epidemia del coronavirus, todo este mundo entero, ¿no?, ha sufrido muchas dificultades y siguen sufriendo. Se han perdido vidas y muchas dificultades económicas también. Y realmente no hay certeza de cuánto durará esto. Pero nosotros, como sabemos, las personas piensan y destinan su vida en que se van a quedar en este mundo durante mucho tiempo, ¿verdad? Se ha desarrollado la civilización, la ciencia, el entretenimiento, lo han preparado todo hermosamente y lujosamente para vivir más tiempo, ¿no? Pero no sirve de nada a menos que Dios lo permita, ¿no? Pero la ciencia moderna no puede controlar ni detener ni siquiera estos gérmenes que son virales, ¿no? Estos que son invisibles a nuestros ojos, este coronavirus, ¿no? Y en un corto periodo de tiempo en el mundo está sufriendo mucho, ¿verdad? No muestra signos de detenerse, sino que se está expandiendo aún más en todo el mundo. Ver las noticias da miedo ahora. Pero estamos muy agradecidos de que a los cristianos se nos haya dado también el tiempo para mantener nuestra fe y predicar el evangelio en medio de tales dificultades. Y nuestro país todavía, ¿no? Está un poco estable, ¿verdad? Por lo que tenemos tiempo para reunirnos. No creo que vaya a ser tanto tiempo, pero lo que queremos no es vivir cómodamente y bien, porque este trabajo se va a acabar rápido, pero sabemos que de todas formas no hay esperanza ni paz en esta tierra, porque tenemos trabajo que hacer hasta que estemos ante el Señor, hasta que venga el Señor, ¿no? Para que podamos predicar el evangelio a muchas almas pobres que aún no han recibido la salvación, ¿no? Entonces, antes de que sea demasiado tarde, tenemos que esforzarnos al máximo para poder predicarles el evangelio como si fuese la última oportunidad, ¿verdad? Aunque, a pesar de que estemos evangelizando en medio de dificultades, ¿no? Estamos teniendo bajo mucho control, ¿verdad? Y estamos teniendo dificultades para predicar el evangelio. Así que espero de que Dios lo arregle y lo solucione lo antes posible. Si vemos en la historia de Israel, cuando los israelitas pecaron, Dios causó varias plagas para hacerlos sufrir y hacer que se dieran cuenta, ¿no? Y si horas con fervor, Dios detenía esas plagas y Dios les daba otra vez la oportunidad de servir y obedecer a Dios. Cuanto más difícil sea, más debemos de tener un corazón en el que confiar y obedecer al Señor. Y hay hermanos y hermanas en nuestra iglesia que sufren de y padecen de enfermedades y hay muchas dificultades en la evangelización. Así que debemos de orar por esta obra, ¿verdad? La última vez enviamos a nuestros misioneros, a 77 países de todo el mundo y están evangelizando con entusiasmo pero ahora todo el mundo entero está ahora bajo mucho control y están sufriendo por la epidemia de la corona y también muchas dificultades financieras. Pero nosotros, si nos comparamos con estos países, no estamos nosotros mejores que ellos. y ahora mismo en el extranjero hay muchas iglesias que económicamente son muy pobres y están viviendo dificultosamente. Es por eso que ahora estamos dando mucho apoyo para la obra de la evangelización y muchos hermanos y hermanas que están padeciendo y sufriendo de esta enfermedad también para ayudarles por lo que muchas gracias han hecho más ofrendas, más de lo que nosotros pensábamos y en cuarto lugar también estamos apoyando a todos estos hermanos por lo que muchas gracias por todas vuestras por todos ustedes y en esos momentos en estos momentos se dice que todas las iglesias de todo el mundo están aún más unidas, ¿verdad? tenemos que participar todos juntos en las penurias del corazón en medio de las dificultades como está escrito de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él no importa donde estemos cuando escuchamos todas las circunstancias difíciles y oramos juntos y vemos la forma en que nos esforzamos por participar en el sufrimiento sentimos aún más que somos un cuerpo en el verdadero Señor a través de esta obra creo que Dios nos está enseñando algo que hacer y que confirma y observa nuestra fe pero si este coronavirus dura demasiado temo que muchas personas fracasen así que rezo fervientemente con la esperanza de que esta epidemia termine lo antes posible hermanos y hermanas les pido a todos nuestros hermanos y hermanas que oren fervientemente y que participen conjuntamente con un solo corazón afortunadamente las reuniones los seminarios que se están llevando a cabo se están continuando a través de esta difícil difícil situación incluso en Corea todas las iglesias que no han podido evangelizar en el pasado ahora están evangelizando mientras tratan de ser cuidadosos incluso en estos tiempos difíciles y creo que Dios también está obrando a través de ellos en la historia de nuestra iglesia cristiana en el pasado no había muchas ocasiones que fueran tan cómodas como las que estamos viviendo nosotros hubieron muchas tribulaciones persecuciones y dificultades y mientras predicaban fueron encarcelados y también martirizados en muchas iglesias estaban en problemas pero en medio de ellos evangelizaron duramente ¿verdad? comparando con esto con ellos ¿no? nosotros estamos sufriendo ¿no? un poquito de nada básicamente mientras tanto creo que deberíamos de hacer lo mejor que podamos hacer para evangelizar entonces si el seminario continúa ¿no? y cuando escucho las noticias en el extranjero que estoy escuchando ahora que estaban haciendo el seminario de la Biblia a través de plataformas online a través de de Zoom también estoy escuchando y también que hay mucha gente que están recibiendo la salvación personas nuevas si vemos en la Biblia ¿no? estrecho es para mí este lugar apártate para que yo more ¿no? aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos en los últimos días estrecho es para mí este lugar apártate para que yo more ¿verdad? es decir nosotros es muy importante para nosotros ser salvos y predicar el Evangelio y es muy importante ayudar a los que han recibido la salvación con la palabra y el amor para llevarlos correctamente una vida cristiana correcta así que por favor cooperen y oren por esta obra ¿vale? por eso hoy para que para las personas recién salvas recién salvas las palabras necesarias para su vida cristiana y no sólo también a las personas recién salvas sino que también para las personas que han sido salvos ya hace tiempo tienen que seguir escuchando esta palabra ¿no? a pesar de que hayan recibido la salvación durante mucho tiempo es necesario que lo aún así que lo mastique ¿no? que lo mastique en esta palabra Jesús le gustaba ¿no? dar y explicar parábolas ¿verdad? y explicar verdades muy importantes y también verdades difíciles ¿verdad? cuanto la verdad era más importante más difícil era para la gente para saberlo ¿verdad? sin embargo lo explicó tomando parábolas tan fáciles para que cualquiera pueda entender ¿no? tipos de analogía ¿verdad? entonces incluso en San Marcos 4 ¿no? Jesús estaba sentado ante una gran multitud y él él les enseña ¿no? y usa las parábolas para contarles pero aquí hay muchos lugares donde Israel principalmente no se cultiva probablemente la orilla del mar que Jesús mencionó aquí es el mar de Galilea yo he estado allí algunas veces y alrededor hay campos ¿no? y hay muchos también hay muchos agricultores y en sus vidas ¿no? lo que sienten y lo que ven a través de sus vidas ¿no? y entre ellas ¿no? está escrito ¿verdad? la parábola del crecimiento de la semilla y aquí está escrito una gran verdad y explica una verdad muy importante a través de la del trabajo de la agricultora también ¿no? y entre estas palabras ¿verdad? son palabras muy importantes en versículo 26 San Marcos capítulo 4 versículo 26 decía además así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra está escrito así ¿verdad? el reino de Dios esta palabra Jesús vino a esta tierra después de dejar el trono de Dios ¿verdad? para salvar a las personas que viven en esta tierra y llevarlas al reino de Dios para que la obra de salvar a los pecadores a los pecadores que van a ser destruidos por sus pecados ¿no? para formar el pueblo de Dios que entrarán en el reino de Dios para que se haga de esta manera ¿verdad? así es el reino de Dios así es como una persona recibe la salvación y va al cielo entonces esto es como esto ¿verdad? por eso dice que como cuando un hombre echa semilla en la tierra si vemos en San Marcos 4 14 el sembrador es el que siembra la palabra es decir la semilla es la palabra ¿verdad? y dentro de la semilla hay vida entonces si el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza ¿no? también está escrito así esta palabra las semillas de mostaza son las semillas más pequeñas de Israel en ese momento y hay dos tipos de semillas de mostaza cuando yo visité a Israel hay semillas de mostaza que son un poco más grandes que entre ellas y hay incluso otras semillas que son mucho más pequeñas que las normales es un tipo de semilla de que si sopla se va volando entonces el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas debido a que hay vida en la semilla la vida crece ¿no? y lleva un cambio en el que nosotros ni siquiera imaginábamos ¿verdad? da frutos florece dado que hay vida en la semilla se considera muy apropiado explicar la parábola de la siembra ¿no? para preparar a la gente para entrar al cielo como cuando un hombre echa semilla en la tierra ¿no? la semilla es la palabra y dentro de la palabra está la vida de Dios la vida de Dios entonces al predicar el Evangelio en el Evangelio si vemos en Romanos 1.16 el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el Evangelio ¿no? no solo es escuchar y pasar sino escuchar y darse cuenta ¿no? de que era pecador y luego ya recibe la salvación es decir que tiene ese poder por eso si vemos en Colosenses 1.6 cuando escuchas el Evangelio ¿no? es decir desde el día en el que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad ¿no? cuando escuchas el Evangelio realmente te das cuenta de la gracia de Dios el amor de Dios es desde el día en el que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad ¿verdad? este es el poder de la salvación entonces esta palabra ¿no? es genial ¿no? él creó todas las cosas en el universo a través de la palabra y gobierna el mundo el universo a través de la palabra y con la palabra él salvó nuestras almas la palabra tiene vida y tiene poder por tanto si vemos en Pedro 1.23 primero Pedro 1.23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada nacer de nuevo significa que un pecador que iba a ser destruido recibe la salvación y nace como un hijo de Dios eso es born again nacer de nuevo nace con una nueva vida no es que las personas vayan mejorando ¿no? sino que no sino que no es algo que nosotros podamos imaginar con nuestra mente sino que es como una nueva vida santa y eterna ¿no? de Dios que es completamente diferente de la vida de este mundo natural en el que nosotros pensamos la vida eterna ¿verdad? es decir la vida ¿no? de un nacido de nuevo es una vida que no se va a pudrir para nunca la semilla de Dios la semilla incorruptible la palabra que siempre está viva que permanece viva siempre esto es algo genial ¿verdad? y asombroso nosotros que hayamos recibido la salvación y hayamos comprendido las salvaciones gracias al Espíritu Santo ¿no? y una vez que se comprende ¿no? es decir la vida de Dios se siembra en esa persona esto es es un milagro de Dios ¿y cómo se puede explicar esto? a través de las palabras es difícil ¿verdad? viendo las semillas que se plantan en la tierra ¿no? pequeñas semillas ¿no? quedan luego grandes árboles y grandes frutos y frutos muy pequeños muy bonitos también perdón cuando yo fui al parque de Secua había un árbol que tenía un diámetro ¿no? de 30 metros ¿no? y luego de altura eran de 120 y 130 pero cuando ves las semillas de estos árboles son semillas pequeñas ¿verdad? plantar una pequeña semilla de una manzana ¿no? en esa pequeña semilla da un gran manzano y produce cientos de frutos esto es el poder de Dios esto es algo que nosotros no podemos explicar es un milagro pero que nos haya hecho salvos es un milagro aún más asombroso por lo que el Señor enseña la obra de la palabra que es como sembrar semillas en la tierra ¿no? en la que Dios infunde la vida de Dios a las personas así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día significa que si plantas una semilla ¿no? duermes y te despiertas y te levantas significa que el paso del tiempo ¿verdad? ¿no? no cuando siembras una semilla al momento no solo crece y da fruto sino que se convierte en un árbol ¿no? sino que esto lleva tiempo y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo esto es algo que los humanos no pueden explicar es un milagro muy espiritual que Dios hace es un milagro que seamos salvos también y el cambio de nuestro corazón y nuestra vida a través de la palabra después de ser salvos es un milagro que se logra a través sólo del poder del Espíritu de Dios ¿puedes explicar que un pecador que iba a ir al infierno se convierte en hijo de Dios y va a ir al cielo? no se puede explicar con simples palabras es un milagro que Dios ha hecho ¿no? y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo ¿no? se necesita tierra ¿no? para sembrar las semillas no se puede sembrar las semillas en el aire ¿verdad? la semilla es la palabra de Dios y el campo la tierra es el corazón de las personas ¿verdad? la palabra de Dios está plantada en nuestros corazones entonces algunos de los campos ¿verdad? son campos duros como caminos hay campos pedregosos hay campos espinosos y estos son personas que escuchar escuchan la palabra pero que la gente tiene diferentes tipos de corazones ¿no? quiere referirse a eso entre esas pocas cosas que el Señor ha dicho entre estas cosas que el Señor ha dicho una buena tierra ¿no? cuando cae en una buena tierra es decir es que más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra por lo que algunas personas son un poco ingenuas humildes y sencillas por naturaleza mientras que otras se dan cuenta ¿no? que se dan cuenta del evangelio rápidamente algunas personas son tan duras como la carretera completamente asfaltadas y no puedes echar raíces incluso si tú plantas ¿no? entonces si no te no quiere escuchar como un un ave que viene del aire ¿no? y picotea esa semilla y se la come ¿no? es como si el diablo que tiene el poder de la potestad del aire que viene quita rápidamente la palabra para que no pueda recibir la salvación ¿verdad? hay muchas personas así que escuchan la palabra se acuerden y de repente se olvida ¿verdad? también hay caminos es decir hay campos en el que están llenos de piedras ¿no? y de rocas que son pecados ¿verdad? que hay mucho pecado en el cual no pueden echar raíces tampoco rápidamente se seca y se muere esa raíz esa semilla y también personas que parecen haber escuchado y comprendido bastante la palabra pero al final no dan frutos y hay personas que tienen el mundo en su mente están atascados como arbustos espinosos ¿verdad? son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto escuchar escuchan la palabra pero no reciben la salvación hay muchas personas así entonces ¿qué es un corazón como la marca? originalmente nuestros corazones eran como un camino ¿no? es decir como un campo de piedras como espinos cada persona ¿no? es decir como dice la palabra que no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra ¿no? hará la tierra y cava las piedras ¿verdad? algunas personas lo miran y todo lo que está hecho de piedras ¿no? pero cuando ves que el campo está formado y cava hasta las piedras las apilas y siembras plantas allí para cultivar han visto cosas así ¿verdad? se quitan las piedras todas las cosas espinosas arbustos espinosos todo eso se quita ¿no? entonces nosotros si predicamos el evangelio primero tenemos que hacer esta obra ¿verdad? entonces ellos se dan cuenta de que Dios existe saben lo miserable y lo gran pecador que son delante del Señor y cuando realmente quieren recibir la salvación y cuando son honestos de verdad y cuando están humildes es decir cuando Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ¿verdad? soberbios significa ¿por qué yo soy pecador? ¿por qué yo voy a ir al infierno? ¿no? independientemente de si crees en Dios o no las personas que creen en Dios y las personas que no creen en Dios viven pero todo esto ¿no? decir ¿por qué yo voy a ir al infierno? todo esto son corazones soberbios ¿no? entonces honestamente ¿no? no aceptan la palabra incluso si ha ido a la iglesia por mucho tiempo nunca se ha dado cuenta de que era un pecador que iría al infierno incluso si moría hoy y estaba satisfecho simplemente con su propia justicia eso también es orgullo es soberbia ¿no? y también ¿no? personas que son elogiados por su buena fe debido a su celo religioso todo eso es soberbia ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes entonces si vemos en Lucas 18 el fariseo ¿no? Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aun como este publicano y uno dos veces a la semana dos diezmos de todo lo que gano ¿no? pero él todo lo que decía tenía razón pero eso se puede convertir en justicia ante Dios la bondad es buena pero es hipocresía y él era un buen pecador pecador era pero hay pecadores que son buenos ¿no? es pecador hay pecadores que son pecadores muy malos y los pecadores son pecadores al fin y al cabo algunas personas tienen una enfermedad que se están muriendo pero hay personas que parecen estar bien por fuera y otras personas que parecen estar muy enfermas pero la enfermedad es la misma así que también esa persona no fue salva porque él pensaba que era justo ¿no? por su justicia por lo que esa persona no recibió la salvación pero y este y este fariseo ¿no? y este publicano perdón él directamente no dijo no dijo los pecados las cosas que hizo ni nada si directamente él dijo yo soy pecador ¿no? el apóstol Pablo dijo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero y John Byron ¿no? el escritor del peregrino él también dijo yo soy más pecador que un pecador ¿verdad? y este publicano dijo adiós Dios mío sé propicio a mí pecador ¿verdad? aunque hayas cometido muchos pecados tú tienes el derecho para pedir misericordia para decirle a Dios Dios sé propicio a mí Dios salva aquellas almas ¿no? que iban a entrar en el en lo más fondo del infierno para llevarlos al cielo ¿no? Dios que es rico en misericordia que ha muerto por nuestros pecados a través de Jesucristo ¿verdad? que por su gran amor nos amó ¿verdad? y el Señor tiene piedad de todas las personas y de los pecadores por eso el publicano fue justificado ¿no? os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro y entonces cuando nuestro corazón no está preparado ¿verdad? tiene que estar preparado nuestro corazón de que con nuestra propia justicia no podemos ir al cielo y que con nuestras propias obras no podemos ir al cielo tampoco ¿no? en ese momento ¿no? esa tierra se está volviendo buena ¿para qué? para sembrar las semillas del evangelio y que pueda recibir la salvación por eso la semilla es la palabra de Dios y el campo ¿verdad? es el corazón de la gente sigamos en el 28 porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba luego espiga luego espiga después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado esta semilla cuando cae al suelo y se convierte en fruto luego primero hierba luego espiga y después grano llega en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz ¿no? porque la siega ha llegado ¿verdad? es decir está explicando este proceso por eso hoy el título de la palabra va a ser las tres etapas de la salvación ¿no? y los tres procesos de la salvación aquí hay tres explicaciones de cómo salva al pecador que va a ser destruido y cómo la salvación se va completando y va al cielo ¿verdad? yo me quedé asombrado al leer esta palabra Jesús lo explicó con gran detalle sin embargo hay muchas personas que no saben distinguir esto bien hay libros ¿no? que explican cómo explicar esta palabra interpretar esta palabra de la Biblia pero no hay una explicación clara realmente en estos libros ajenos ¿verdad? aquí hay tres cosas muy importantes ¿no? el primero es la hierba ¿no? la hierba es el principio de la vida y luego el segundo es la espiga ¿no? la espiga es el crecimiento de la vida cuando empieza la vida ¿no? la vida crece y luego el grano lleno en la espiga eso es el fruto de la vida nosotros cuando recibimos la salvación hay tres etapas ¿verdad? y esto nosotros tenemos que saberlo y nosotros al igual que recibimos la salvación y damos fruto nosotros si tenemos la vida de Dios tenemos que crecer normalmente ¿verdad? y luego en el proceso de crecimiento ¿no? para entrar en el cielo todo esto lo hace Dios es la gracia de Dios por ser nosotros salvos y es gracia de Dios para crecer la fe y también es gracia de Dios por ir al cielo ¿verdad? cuando Dios ¿no? cuando se nos confía el amor la gracia y el poder de Dios Dios continúa haciéndolo y luego la hierba es el principio de la vida ¿no? cuando empieza la vida en Dios sigamos en Efesios 2.8 ya lo saben porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios cuando se da cuenta de la gracia de Dios por primera vez y cuando se da cuenta ¿no? y cuando cree en ese momento lo entiende ¿no? las personas ¿no? que nos critican dicen pero ¿por qué si con solo creer en Jesús sobra? ¿por qué tienes que darte cuenta? ¿por qué tienes que entender? ¿no? ¿no? en la Biblia ¿cuántas palabras hay en la Biblia que hay que entender? más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad ¿no? realmente es inútil ¿no? si no te das cuenta ¿verdad? creer sin darse cuenta es una teoría y un conocimiento al fin y al cabo dándose cuenta del amor de Dios dándose cuenta de esa gran gracia gratuita entonces cuando yo me doy cuenta de esa gracia y fui salvo por medio de la fe y esto sucede de inmediato es instantáneo cuando nuestros cuerpos nacen nacen de inmediato bueno no hay nadie que nazca después de dos o tres años ¿verdad? recibir la salvación es una es un momento es un momento ¿no? ¿verdad? los que han sido salvos en el pasado ¿verdad? es decir porque esto es don de Dios al fin y al cabo cuando una una persona ¿no? cuando una persona da un regalo esta persona lo prepara ¿no? tendrá su tiempo pero el que recibe lo recibe en un momento y dice gracias y ya está y lo recibe entonces 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 es instantáneo y la persona salva ya es salvo entonces fui salvo confiando en el salvador Jesús obtuve tanto consuelo como vida eterna del Señor no es que lo va a recibir en el futuro sino que lo obtuve ¿no? en el pasado ya lo obtuve y esto no se hizo gracias a nuestros esfuerzos no viene de nosotros porque es de Dios y a Dios hay que decirle gracias entonces recibirlo en el que fuisteis salvos porque por gracia sois salvos está escrito en pasado ¿verdad? hay personas que cuando oran dicen Dios por favor esta vez te pido que me perdones pedir perdón pedir perdón sálvame sálvame se dice así todas las veces no si has recibido la salvación es una vez y ya está entonces la salvación ¿no? ¿no? se ha recibido por fe en forma de recibir la gracia gratuita de Dios nosotros nacimos una vez en carne y cuando fuimos salvos hemos nacido una vez como hijos de Dios por eso son dos veces por eso se dice born again nacer de nuevo la palabra born again significa que ha nacido de nuevo pero nace de nuevo otra vez de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios aquellos que son nacidos de nuevo no sólo van a ver el reino de Dios sino que también tienen grandes calificaciones para entrar en el reino de Dios según en Santiago 1 18 él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas a través de la palabra nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas son palabras muy asombrosas verdad las personas salvas cualquier momento que mueran van a ir al cielo verdad y eso es seguro luego el segundo no la espiga es el crecimiento de la vida ser salvo es que has nacido como hijos de Dios y ahora la persona nacida de nuevo necesita crecer verdad es decir su fe crece así que busquemos en filipenses capítulo 2 versículo 12 el apóstol Pablo filipenses 2 12 vamos a buscarlo un momento después de Efesios filipenses capítulo 2 versículo 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor si leemos esto en el capítulo 16 de hechos el apóstol Pablo fue a filipos evangelizar y la primera de todas lidia la vendedora de púrpura no recibió la salvación y partiendo de la casa de lidia se inició la iglesia de filipos entonces se formó la iglesia de filipos y los santos de la iglesia de filipos no sólo recibieron la salvación sino que se convirtieron en uno y continuaron orando por el apóstol Pablo donde quiera que Pablo fuera y como Pablo predicaba a través también a través de una persona llamada epafrodito a través de la persona él escuchaba las dificultades que tenía Pablo para evangelizar a través de materiales a través de la oración él lo ayudaba ¿verdad? entonces cuando Pablo fue a predicar a Roma fue encarcelado mientras predicaba ¿verdad? fue capturado y fue fue capturado y puesto en libertad condicional durante dos años en presión y a pesar comenzó predicó de nuevo en Roma y esta es una carta a los santos de filipos mientras estaban encarcelados mientras estaba encarcelado en la prisión romana y esta carta también es para nosotros ¿verdad? amados míos es una palabra para personas salvas no como en mi presencia solamente cuando he estado en filipos por un tiempo han estado predicando el evangelio y teniendo comunión pero ahora no está el apóstol Pablo estaba encerrado en la prisión romana ¿no? sino mucho más ahora en mi ausencia sino mucho más ahora en mi ausencia esto lo dice una persona que ha recibido la salvación y hay personas hay personas que lo entienden mal ¿verdad? personas que no han recibido la salvación que hay que recibir la salvación con temor y temblor y hay personas que piensan ¿no? que con esta palabra pueden recibir la salvación entonces empiezan a temer y empiezan así a temblar y a temblar ¿no? y que reciben así la salvación ¿no? hay personas que lo malinterpretan así y lo malentienden así eso es porque no conocen la Biblia si se le dice tienes que gastar bien tu dinero ¿no? ¿a quién se lo dices? ¿tú no le dices a una persona gasta bien tu dinero sin saber qué dinero tiene ¿verdad? primero tú puedes decirle eso si le das por ejemplo un dinero a una persona y dices tienes que saber guardar y administrar ese dinero bien eso lo puedes decir bien ¿verdad? a una persona viva se le dice que esté bien en salud ¿verdad? a una persona muerta ¿cómo se le va a decir que esté bien en salud si está muerta ¿verdad? entonces no significa que la salvación que ha recibido ahora no es segura por eso hay que tener temor y temblor no la salvación que hemos recibido nosotros es perfecta la salvación de nuestras de nuestras almas es perfecta por eso seguimos en primero de Pedro en primero de Pedro uno ¿no? versículo ocho a nueve está escrito quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegréis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es salvación de vuestras almas ¿verdad? nosotros nos regocijamos entonces las personas de este mundo cuando se hacen ricos en este mundo ¿verdad? se jactan con las cosas del mundo se conforman con las cosas del mundo pero nosotros con esas cosas que son realmente cosas que van a durar pocos años ¿no? cosas que van a volar como la paja ¿verdad? nosotros tenemos el amor de Dios nosotros que íbamos a ser íbamos a ser enviados al eterno infierno el Señor nos ha salvado ¿verdad? y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano la salvación que nosotros hemos recibido es la vida eterna es decir nuestra alma no va a perecer nunca y la persona salva su vida nadie las arrebatará de mi mano mi padre quien me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre y es el Señor el que es responsable de todo esto ¿verdad? porque está escrito en San Juan 18 9 ¿verdad? para que se cumpliese aquello que había dicho de que los que me diste no perdí ninguno ¿verdad? hay personas las personas salvas que digan ¿no? que esas personas salvas que digan que si haces mal tu salvación puedes perder es porque no la ha comprendido bien ¿verdad? la salvación que nosotros hemos recibido es una salvación perfecta es una salvación eterna ¿pero qué significa que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor que no no significa que tengan miedo y temblor de que van a perder la salvación no sino que desde el momento en el que reciben la salvación hasta que vayan al Señor como persona salva tiene que vivir dignamente como persona salva eso es lograr al fin y al cabo ocupar tu salvación con temor y temblor es decir la salvación se recibió en el pasado ¿no? pero aquí ocupaos por vuestra salvación con temor y temblor significa que desde el momento en el que recibe la salvación hasta que vaya al Señor es decir a través de temor y temblor tenéis que lograr y ocuparos de vuestra salvación continuamente y esto no es por la fe sino por obediencia ¿verdad? la salvación no proviene por obediencia ¿no? pero cualquiera que simplemente acepta la gracia de Dios ¿verdad? después de recibir la salvación recibimos la guía del Espíritu Santo ¿no? y obedecemos la palabra de Dios y en el momento en el que recibimos la salvación hasta que vayamos al Señor continuamente ¿no? tenemos que ir ocupándonos de nuestra salvación con temblor y con temor y esto es el proceso de crecimiento de la fe nosotros tan pronto que como nuestros cuerpos nacen ya comienzan a crecer a partir de ese momento sin embargo se dice que cuando el crecimiento de nuestro cuerpo crece ¿no? hasta un punto ya el crecimiento se detiene ¿verdad? sin embargo el cuerpo físico no solo crece por necesidad sino que crece hasta cierto punto y se tendrá que detenerse ¿verdad? si las personas crecen como árboles de secuoya ¿no? que son árboles de decenas de metros ¿no? tiene que crecer y detenerse en un momento ¿verdad? pero el corazón y el carácter de esa persona crecen durante toda la vida y tienen que crecer el cuerpo es grande y el corazón es como un bebé hay personas así ¿verdad? y esto no puede ser así esto sería algo anormal ¿verdad? entonces la personalidad no debe de detenerse en el crecimiento de la personalidad y del crecimiento debe de ser debe de crecer después de recibir la salvación crecer tenemos que crecer como hijos de Dios ¿no? y hasta cuánto hemos crecido tenemos que crecer tenemos que crecer como para parecernos como para hasta parecernos en Cristo ¿verdad? y para parecernos en Cristo todavía nos queda un camino largo por recorrer ¿verdad? sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ¿verdad? y sed santos también nos sigue enseñando ¿no? la salvación que nos ha dado a nosotros pero el carácter de Cristo y ese carácter de Dios deben de cumplirse cada vez más y más si un pecado si un pecador recibe la salvación y va al cielo de esa misma manera se avergonzará de ir ¿verdad? tiene que ir cambiando gradualmente la personalidad cambia y el corazón cambia y después la vida cambia y lo que habla y lo que hace las obras que hace debería cambiar gradualmente como una persona salva por supuesto que debería de hacerlo así una persona que es salva habla y hace cosas malas como una persona que no recibe la salvación ni decir recibe la salvación a otras personas entonces esa gente que va a decir cuida bien de tu salvación anda y vete ¿no? por supuesto la persona salva se transforma y eso también es a través de la gracia y el poder de Dios tan pronto como nacen las personas los padres continúan dándoles toda la gracia para criar al niño con buena salud ¿no? continúan ¿no? así que ahora así Dios nos da todo tipo de gracia a través de la gracia de Dios ¿no? el amor el amor perdón y el poder del Espíritu Santo para que podamos crecer en nuestra fe después de recibir la salvación y vivir dignamente como hijos de Dios por el resto de nuestras vidas así que ahora nosotros siempre debemos de obedecer antes de ser salvos siempre estábamos de espaldas a Dios y éramos enemigos de Dios viviendo una vida pecaminosa ahora justamente lo contrario ahora como hijos de Dios tenemos que vivir una vida obedeciendo a Dios por eso se dice que es una como un crecimiento de la salvación lo podemos decir así ¿verdad? el crecimiento de la salvación la transformación de la salvación por eso de acuerdo con Colosenses 1 6 que he llegado hasta vosotros ¿no? desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros no solo a los santos de Filipos sino a todas las personas que han recibido la salvación que están creciendo su fruto ¿verdad? han dado su fruto y están creciendo continuamente por eso seguimos en 2 de San Vicente 1 3 debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo ¿verdad? cuando recibimos la salvación seguimos en San Lucas 17 6 ¿no? que el cielo es el reino de Dios es semejante al como semejante a un grano de mostaza ¿verdad? es decir cuando va a crecer ¿no? la medida que creces más y más tu fe crece ¿verdad? la palabra de que la fe crece se refiere al proceso de crecer como una persona salva y como un hijo de Dios ¿verdad? gradualmente y gradualmente el niño nacerá nacido pero ha pasado un año y sigue igual ha pasado cinco años y sigue igual entonces los padres van a estar felices están felices desde el momento en el que el bebé nace ¿verdad? y luego ¿no? pasa el proceso de que el bebé se ha dado la vuelta solo ¿no? o ahora el bebé está gateando ahora el bebé se ha sentado solo ¿no? ahora se levanta pero su pierna está temblando ¿no? y toda la familia aplaude ¿no? nosotros cuando recibimos la salvación Dios también se regocija y todos nuestros santos se regocijan ¿no? cuando nuestra fe crece Dios se regocija y todos nosotros nos regocijamos ¿verdad? ahora mi bebé está comiendo solo entonces no sabes lo feliz que eres ahora saben cómo encubrir sus vergüenzas saben lo que a los demás les gusta o lo que no les gusta tiene cuidado ¿no? y ya cuando es un poco más mayor ya empieza a hacer recados y ya cuando es un poco más grande ayuda a su padre y a su madre eso sería gratificante ¿verdad? y luego incluso el trabajo del padre ¿no? se lo pasa al hijo para que siga haciéndolo esto sería algo genial también nosotros nosotros no sabemos cuán feliz es Dios cuando nuestra fe crece si no crece es un dolor de cabeza simplemente ¿verdad? toda la familia dice ¿no? ¿cuándo se va a hacer grande? crecer ha crecido pero no puede ni caminar no puede ni hablar ¿qué puedo hacer? después de recibir la salvación si la fe no crece el señor está triste y se preocupa tienen que ver a los hermanos y hermanas salvas que primero han recibido la salvación ¿no? todas las personas que han recibido la salvación primeramente ¿no? primeramente no después se fijan en las personas que han recibido la salvación primeramente ¿verdad? dicen ¿realmente esa persona habrá recibido la salvación? no saben obedecer no saben amarse unos a otros no saben vivir por el señor quieren vivir por su forma no puede ser así ¿verdad? si vemos en primero Corintios 3 1 el apóstol Pablo a los cuando Pablo el apóstol Pablo fue a Corinto y predicó comenzó la iglesia de Corinto ¿no? sin embargo la iglesia de Corinto recibió la salvación pero algunos de ellos no habían recibido la salvación y no era normal ¿verdad? habían personas salvas pero que no habían crecido realmente ¿no? porque dice ¿no? no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo díame ver leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y dimensiones no sois carnales y andáis como hombres la iglesia de Corinto llevaba tiempo cuando habían recibido la salvación pero dentro había soberbia aún estaban en carne ¿no? para los ojos del apóstol Pablo eran como niños ¿verdad? como a carnales es decir no puede comer por sí solo solo quiere la mamá de la madre le dices hay personas salvas que después de recibir la salvación es decir tiene que amamantar ¿no? ¿verdad? los valores nutricionales que tiene ¿no? la leche de la mamá de la madre ¿no? ustedes saben de que el gran los gran valores nutricionales que tiene esta leche que después de 100 días ¿no? va transformando ¿no? se va transformando ¿no? para darle para darle y aportan valores nutricionales va diferenciándose ¿no? respecto a los anteriores para que vaya aportando más cosas que necesita el bebé y más ¿no? pero hay hermanos en la iglesia ¿no? de que le dices algo para corregirlo para que lo hagan correcto y se lo llevan mal ¿no? se lo toman muy mal ¿no? y entonces 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 hay personas que se lo se lo se lo se lo toman mal ¿no? ¿verdad? hay personas que las personas que llevan más tiempo si tú lo dices tienes que esforzarte más por tu vida cristiana entonces las personas que llevan más tiempo pues pueden decir sí es verdad ¿no? porque saben aceptarlo pero las personas recién salvas pueden tomárselo de una forma diferente ¿verdad? por lo que para este crecimiento de la semilla necesita un proceso en temblor en temor y temblor ha recibido la salvación pero tiene que tener temor ¿por qué? por si va a vivir por la carne ¿verdad? por eso seguimos en segundo en segundo corintios 7 1 así que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios ¿verdad? en medio del temor a Dios perfeccionando la santidad es decir que tiene que ir cambiándose y haciéndose más santo ¿no? cada vez como Dios tienes que tener miedo de hacer algo mal tienes que tener miedo a decir algo mal tienes que tener miedo a hacer algo mal lo que yo digo y hago tengo que temer por si va a entristecer a Dios por si voy a entristecer Espíritu Santo si voy a entristecer a los hermanos y hermanas ¿no? seguimos en primero corintios 10 ¿no? 10 no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios ¿verdad? a los judíos no salvos a los griegos a los gentiles a la iglesia de Dios hay tres tipos ¿verdad? y también a las personas no salvas tenemos que tener cuidado porque a la hora de que nosotros le evangelicemos ¿no? nosotros tenemos que evangelizar correctamente ¿no? porque como está escrito así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿no? estas personas viendo las obras de las personas y dicen oh esa persona parece de verdad yo he visto a varios falsos cristianos pero a ti te he visto y tú eres verdad ¿no? y porque ¿no? como está escrito en la palabra ¿no? a estas personas oh yo quiero saber de esa fe esas personas se aman de verdad entre sí yo podría entrar en ese amor ellos lo anhelan ¿verdad? sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir por eso al fin y al cabo ¿no? esa persona anhela tanto lo que tiene esa persona salva y al fin y al cabo recibe la salvación por lo que las personas salvas las personas cristianas si no hacen bien su vida cristiana y intentan de evangelizar las personas las demás personas que quieren evangelizar ¿verdad? dicen cree por ti mismo ¿verdad? haz cree por ti mismo tú no te preocupes por mí los políticos eligen las palabras más bonitas y más buenas ¿no? para intentar engañar a veces ¿no? a la población pero los cristianos no deben de ser así lo que dicen y lo que hacen tienen que ser sinceros y tienen que ser verdad no pueden ser hipócritas ¿verdad? tienen que tener temor y temblor si no pueden hacerlo por eso los cristianos a la hora de hablar a la hora de hacer cosas tienen que hacerlo con cuidado y esto ¿no? las cosas que hagan no puede convertirse como algo que interrumpa la obra de Dios no puede ser algo que haga daño a los hermanos y hermanas no puede convertirse en eso así ¿verdad? no puede hacer las cosas estas personas que tratan de hacer las cosas como ellos quieran ¿no? esto no puede ser así puede ocurrir cosas graves tienen que hacerlo de forma con mucho cuidado al igual que el Señor tuvo piedad con nosotros tenemos que tener piedad unos a otros tenemos que compadecernos unos a otros tenemos que enaltecer a los unos a los otros tenemos que abrazarnos en medio de las dificultades como el Señor la vida en fe debe de realizarse con mucho cuidado y en el temor de Dios ¿no? y si invocáis por padre aquel que sin excepción de personas juzgas según la obra de cada uno conducidos en todo temor el tiempo de vuestra peregrinación ¿no? dentro de poco cuando estemos delante del Señor ¿no? según todo lo que hayamos hecho ¿no? el Señor va a juzgar según como haya actuado esa persona hay que hacerlo con cautelación hay que temer nosotros tenemos que tenemos que hacer y crecer nuestra salvación con temor y con temblor ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor ¿verdad? por eso sigamos en Filipenses 1 27 está escrito que solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio es decir vivid como ciudadanos del cielo ¿cómo pueden vivir? el Señor no pide cosas que no podamos hacer ¿no? por lo que poco a poco no tiene que ir creciendo gradualmente ¿verdad? vamos a buscar un momento primero Pedro capítulo 2 primero Pedro capítulo 2 versículo 2 vamos a leer juntos desead como niños renacidos recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación desead como niños recién nacidos un recién nacido un recién nacido va a buscar un cigarrillo o va a buscar alcohol o va a pedir dinero un recién nacido solo piensa en dormir en levantarse y la mama de la madre ¿verdad? un bebé un bebé no puede olvidar por un momento la leche de la madre ¿verdad? ¿qué es? anhelar la palabra ¿no? cuando recibe la salvación es como un niño recién nacido ¿no? desde el primer momento en el que ya empieza a leer la Biblia no es divertido ¿no? antes de recibir la salvación yo leí el Nuevo Testamento más de 50 veces antes de ser salvo ¿eh? he leído mucho y el Antiguo Testamento más de 30 veces incluso más que otra cosa yo quería leer la Biblia con atención ¿no? era difícil ¿no? desde el día 1 del año nuevo voy a leer voy a leer del capítulo 1 de Mateo ¿no? luego Abraham el hijo de David luego Abraham fue el padre de Isaías el padre de Jacob Jacob el padre de Judá y sus hermanos Judá el padre de Tal de Menezara Jesrón luego y luego la esposa de Urias ¿no? la esposa de Urias dio a luz a Salomón Salomón no así hasta el final ¿no? y yo dije ¡pah! lo cerré y dije ya está leído pero ahora resulta que Mateo 1 es muy importante ¿no? ¿han leído las han leído sobre la conferencia de San Mateo solo se sacaron 3.000 copias y se han agotado las 3.000 copias entonces yo pregunté si habían pero han dicho que no entonces hemos preparado otras 3.000 el primer capítulo de Mateo no saben lo importante que es por eso es difícil ¿verdad? a las personas recién salvas leer la Biblia porque es difícil pero después de recibir la salvación la palabra al fin y al cabo es realmente más dulce que la miel de pino ¿verdad? entonces la persona que recibe la salvación por primera vez no intercede no que la persona que haya recibido la salvación no intente primeramente no intente forzarse primeramente no perdón las personas que acaban de recibir la salvación no intenten forzarse a leer la Biblia ¿no? porque es demasiado difícil en el Antiguo Testamento después de leer Génesis lee Eclesiastes y luego después el 31 de Proverbios un capítulo al día ¿verdad? después de eso al Nuevo Testamento lean el Evangelio de San Juan luego Romanos y luego Mateo tienen que encontrar algo cosas ¿verdad? para digerir si vas a un restaurante buffet y tratas de comerte todo lo que hay al fin y al cabo es un problema tienes que ir digiriendo poco a poco lo que puedas ir entendiendo con lo que puedas al igual que vas comiendo lo que puedas al igual tienes que ir leyendo y buscando y aprendiendo poco a poco lo que puedas ¿verdad? después de ser salvo anhelas la palabra pero eso no significa que vas a dar cuenta de todo ¿no? de todos modos cuando lees la Biblia hay cosas de que te vas dando cuenta las cosas que no te dan cuenta déjalas para más tarde no traten de hacer de darse cuenta forzosamente dejen ¿no? luego el Señor te lo permitirá y también para escuchar el sermón ¿no? hoy estoy agradecido feliz incluso cuando algunas personas escuchan la palabra y dicen ¡ay! el pastor y el pastor está predicando lo que hizo la semana pasada otra vez otra vez otra vez y se tapan los oídos como si supiera ¿verdad? pero no es así nosotros cuando hacemos el seminario el evangelio tenemos la reunión de evangelio y hay personas que han recibido la salvación y escuchan decenas y cientos de veces ¿no? ustedes en la comida buena que comen comen siempre ¿verdad? o están hartos de comer comen siempre el mismo y tratan de si tratan de comer una cosa nueva se convierte en problema ¿verdad? Dios mío el sol sale por el este hace 10 años y hoy vuelve a salir por el este madre mía ojalá hoy saliese por el norte entonces entonces sucedería algo catastrófico ¿verdad? hermanos y hermanas cuando leemos la biblia algunas personas dicen que acaban de leer la biblia y no tienen nada más que aprender así que va a hacer va a crear una nueva biblia no digan cosas inútiles por favor saber que vas a saber hay muchas cosas que yo no sé sobre la biblia en este momento y yo lo dejo hasta que el señor me haga dar cuenta sea lo que sea que aprenda seguiré siendo obediente por el resto de mi vida por lo que como dice la palabra ¿no? desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada ¿verdad? hay muchos también yo tengo un montón de libros en mi biblioteca y hay muchos libros ¿verdad? pero es la biblia el que más me gusta tengo libros muy gordos también pero es la biblia el libro que más me gusta más buscad más desead fervientemente la leche espiritual para que para que podáis crecer en la salvación ¿no? nuestro carácter va cambiando nuestros corazones y nuestras vidas van cambiando y cuando ya crece ¿no? completamente diferente a la persona anterior se da cuenta y dice ¿cuándo he cambiado yo así? crece rápido ¿no? cuando ves a crecer a los niños ¿no? ese pequeño niño que era un travieso y de repente ha crecido y de repente dice que se va a cansar que se ha convertido en madre que se ha convertido en padre ¡guau! ¿no? después de recibir la salvación ¿no? seguimos en 1 Corintios 13 11 ¿no? cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño ahora tiene que convertirse en una persona más madura ¿cuándo va a ser mimado? para siempre ¿y cómo se crece? no se crece por sí solo ¿verdad? se le va dando lo que va necesitando va haciendo ejercicio con moderación e incluso las personas sanas comen lo que necesitan con moderación y continúan siendo así más activas y se vuelven más saludables si aprendes la palabra y obedeces y obedeces tanto como has aprendido te darás cuenta de tanto como obedeces y si obedeces tanto como te das cuenta y te volverás cada vez más completo como Cristo ¿saben? hay que crecer continuamente entonces para crecer y alcanzar a Cristo ¿no? para que crezcáis en la salvación significa que se refiere a la etapa de crecimiento ¿no? de nuestra vida después de que recibamos la salvación ¿verdad? hay que crecer por lo que necesitamos el proceso de cambiar gradualmente nuestro corazón y nuestra vida hay que crecer así y luego tenemos el grano lleno en la espiga ¿verdad? el grano espigo ¿no? lleno en la espiga cuando está lleno ya ¿no? se ciega ¿verdad? ese es el fruto de la vida ¿verdad? entonces hay un proceso en el que cambiamos gradualmente hasta el día en el que vamos ante el Señor ¿no? y hay una salvación que se recibe en el final ¿verdad? vamos a buscar un momento Hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 9 es la tercera etapa ¿no? de la salvación Hebreos capítulo 9 versículo 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan cuando el Señor venga en la segunda venida hay una salvación que el Señor nos da cuando viene a por nosotros entonces sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan ¿eso quiénes son? las personas salvas ¿verdad? una persona que salva que obedece en la iglesia mientras va obedeciendo en la iglesia y anhela que el Señor venga mientras vive en la fe y la persona salva como la gente del mundo no quiere ser rica ni seguir la gloria del mundo el honor y la autoridad de este mundo no eso no es nada es como si fuesen juguetes con el que juegan los niños envidian los juguetes con los que juegan los adultos ¿no? como si fuesen niños ¿no? deben de dejar eso para los niños ¿verdad? los cristianos anhelamos el día en el que el Señor recrece ese momento ese día la salvación perfecta la salvación completa ¿qué salvación es? vamos a buscar un momento Romanos 8 23 Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo 23 vamos a leer juntos y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo ¿no? el primer fruto maduro del Espíritu Santo es la vida del Señor nosotros lo hemos recibido hemos recibido la salvación tenemos la vida eterna tenemos el Espíritu Santo es lo mismo ¿verdad? pero también gemimos dentro de nosotros mismos ¿por qué? una persona incluso si eres salvo el cuerpo sufre mucho hay momentos en el que estás cansado hay momentos en el que estás enfermo hay momentos en el que estás molesto y todavía no ha cambiado por completo y cuando existe la posibilidad de cometer pecado pues lo comete odia no tiene buena relación con los hermanos y hermanas aún no se ha desaparecido por completo hay tribulaciones persecuciones hay sufrimientos mientras estamos en la carne entonces nosotros también gemimos dentro de nosotros mismo esperando que la adopción la redención de nuestro cuerpo nuestras almas han sido adoptadas por Dios ¿no? el hijo es decir nuestro cuerpo aún no ha recibido la salvación es decir nuestro cuerpo recibe la salvación cuando la redención del cuerpo ¿verdad? cuando el señor venga esa es la segunda cuando venga en la segunda venida se realiza la salvación completa por eso es decir la salvación de nuestro cuerpo si vemos en Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 versículo 20 21 vamos a leer mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas mas nuestra ciudadanía está en los cielos ahora las personas salvas son orgullosamente ciudadanos del cielo soy ciudadano del cielo el reino de dios es mi país entonces mas nuestra ciudadanía está en los cielos en los cielos ahora el señor está en los cielos y entonces el señor que nos salvó así que cuando el señor vuelva ¿no? de también nosotros esperamos al salvador el señor Jesucristo ¿verdad? el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya ¿no? un cuerpo glorioso un cuerpo santo lo transforma y nos lleva esa es la salvación completa el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas nuestro cuerpo ¿no? se transforma en un cuerpo glorioso como el señor y esto se completa en el instante cuando el señor venga y esta es la mayor esperanza de un cristiano incluso si solo hay una nube extraña flotando en el cielo lejano será nuestro señor Jesús que vendrá de nuevo cuando se fue siempre vendrá es como dice el cántico ¿están esperando? ¿sí? yo realmente quiero que el señor venga pronto ojalá pudiera ir ya por un lado si piensas en personas que aún no han recibido la salvación digo oh si dejamos a estas personas atrás y no vamos nosotros ¿qué hacemos? si ya no habrá más posibilidades un poquito señor espera un poco más vamos a evangelizar aún un poco más a las personas que no han recibido la salvación ya hemos hemos hecho incluso el lugar ¿no? de retiro un poco más grande ¿verdad? si lo dejamos así vacío nos vamos a sentir un poco de pena ¿verdad? nosotros ahora mundialmente ¿no? en las misiones de mundial ¿no? estamos trabajando mucho y abasteciéndonos mucho ¿verdad? honestamente estoy seguro de que todos tienen la misma opinión de todos modos la venida del señor es nuestra mayor esperanza ¿verdad? si vemos en si vemos en primero corintios 15 ¿no? del 51 y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento que no abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ¿verdad? vamos a buscar un momento primero de Tessalonicenses capítulo 4 primero de Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 primero de Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 vamos a leer porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor porque el señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y esta es la segunda venida ¿no? del señor cuando el sonido de la trompeta de dios suene vendrá la gloria de jesús con todos los ángeles para reunir a todos los santos salvos como dice el cántico ¿verdad? ese día nosotros estamos esperando el señor prometió así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas conoced que están cerca las puertas y estas cosas ya han sucedido en nuestro siglo ¿no? y los muertos en Cristo resucitarán primero ¿no? los cristianos que recibieron la salvación haciendo su vida en fe en el pasado y luego murieron su alma ¿no? está en el cielo ¿no? y su carne está en la tierra ¿verdad? pero si vemos en San Juan 5 28 29 no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida ¿verdad? una persona que hizo lo bueno es una persona que ha nacido de nuevo ¿no? a la resurrección de la vida en los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor si hoy viniese el Señor es decir su cuerpo se transforma inmediatamente cuando dos personas estaban arando en el campo y uno fue tomado y uno fue dejado dos personas estaban estaban cocinando estaban durmiendo una persona salva es llevado y la persona que no es salva es dejado es dejado para siempre será desechado el día en el que el Señor va a venir está muy cerca por lo que si uno no está seguro de su fe tiene que examinarse con certeza si tiene alguna duda sobre su fe díganlo con sinceridad anelen la palabra siguen escuchando la palabra por favor ahora después de recibir la salvación está nuestra vida de fe realmente lista para encontrarnos con el Señor de pie de frente al Señor que seremos juzgados por cómo hemos vivido desde el momento en el que recibimos la salvación hasta el día en el que seremos presentados ante el Señor estamos preparados están preparados en romanos 13 está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz ahora nosotros tenemos que deshacedernos de la desobediencia y ahora como hijos de Dios cuando nos encontremos con el Señor sin transmitir ningún tipo de vergüenza ¿no? porque en ese momento habrán en ese momento serán alabados sorprendidos por el Señor ¿no? siervo malo y negligente o buen siervo y fiel ¿verdad? seremos alabados o seremos reprendidos no hay mucho tiempo por lo que en estos últimos tiempos lo tenemos que hacer incluso mejor ¿qué pasa si lo está haciendo bien y se equivoca en el final? ¿verdad? por eso debemos de anhelar el día en el que estemos delante del Señor ¿verdad? seguimos en primero Pedro 4.2 para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concubiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios ¿no? no tenemos que vivir siguiendo los deseos de la carne ni por nosotros mismos sino conforme a la voluntad de Dios ¿no? y por todos murió para los que para los que viven ya no vivían para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿no? ahora que nosotros tenemos que incluso si morimos por el Señor y si vivimos por el Señor sea que vivimos o muramos tiene que ser por el Señor ¿verdad? tenemos que sería un gran deseo ¿verdad? ir frente al Señor buenamente ¿verdad? así que ahora con el regreso del Señor que estamos cerca del día en el que seremos transformados en un cuerpo en un cuerpo santo y glorioso como el Señor se podéis vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ¿verdad? como que aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir y también y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en 1 Pedro 1.13 ¿verdad? ¿cuál es la gracia que recibes cuando viene el Señor? la gracia y eso también es gracia ¿por qué? nosotros hemos hecho un poco por el Señor ¿no? dice bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor obedecer hemos obedecer un poco pero la recompensa que el Señor me va a dar es enorme eso también es gracia hay otra gracia que recibiremos cuando venga el Señor y eso es lo que tenemos nosotros que añorar tenemos que vivir duramente por el Señor ¿de acuerdo? es un milagro maravilloso que hayamos recibido la salvación en estos últimos tiempos y es cierto que estamos viviendo en un momento en el que la venida del Señor no está muy lejos y podemos encontrarnos incluso con el Señor por eso debemos que desesperar vivir desesperadamente por vivir duramente por el Señor vamos a terminar con una oración Dios Padre nosotros que tú nos salvaste a nosotros Señor en estos últimos tiempos y ahora en medio de la iglesia por la cual tú obras Señor ahora nosotros estamos predicando el Evangelio estamos obrando en medio de la iglesia y esta vida en obediencia Señor te lo agradecemos por hacernos permitir esto tú que salvaste nuestras almas Señor el resto de nuestras vidas para que seamos guiados por tu amor y por tu guía del Espíritu Santo Señor te pedimos de que nos renueves y que nos hagas más perfectos y que nos santifiques Señor también para que cuando estemos delante de ti el Señor el día en el cual nosotros esperamos ansiosamente Señor seamos todos alabados por ti Señor y que recibamos esa gran gloria que nos quieres dar sin ser reprendidos Señor todos los hermanos y hermanas que están Señor te pedimos de que sostengas a cada uno de ellos que puedan vivir dignamente como hijos tuyos y que los sostengas por medio de tu palabra y de tu fuerza Señor hemos orado en el nombre de Jesucristo Amén